Me gustaría preguntarle, realmente en algunas zonas vulnerables, muchas personas decían que no estaban avisadas, que no estaban avisadas de realmente dónde estaban los albergues. Ustedes han dicho y han colocado en la página dónde están ubicados, pero mucha gente que viven en las zonas vulnerables y los ríos, pues nos decían que no saben dónde ir. Había muchos también que decían que no iban a salir de sus casas. ¿Tomarán ustedes medidas contra esas personas que no quieran abandonar sus viviendas ante las inundaciones que se puedan presentar? Bueno, en cuanto al conocimiento de los albergues, eso se ha socializado con las comunidades. Aparte de que está en la página de la Defensa Civil, cada comité de PMR tiene evaluado qué estructura va a utilizar como albergue en la zona. Y a nivel nacional tenemos 1.439 albergues sacando las escuelas. Ya sumando las escuelas, tenemos 3.267. Pero las escuelas no pensamos utilizarlas. Eso en última instancia, porque usted sabe que eso puede afectar el año académico. Entonces hay muchas casas de amigos, de familiares, iglesias, centros comunales, clubes, que ya están señalizados. Inclusive, muchas de las comunidades tienen su ruta de evacuación elaborada. Hoy mismo tuvimos al Departamento de Operaciones en La Barquita, donde se reunió con las dos juntas de vecinos que quedan en la zona. Anteriormente eran 8, ahora quedan 2. Y ya se socializó con ello eso. Y están atentos al llamado de los organismos de protección civil. Buenas noches, Logan Jiménez de AN7. Al General Pichirilo, ¿la defensa civil con cuánto personal técnico capacitado y personal médico está contando para poder mitigar cualquier eventualidad que se pueda presentar y cuáles son en la totalidad de los albergues para que las personas puedan ser recluidas en dado caso que pase la tormenta aérica en el país? Sí, cómo no. Nosotros le hemos dado instrucciones a los directores regionales y provinciales y a su plana mayor. Estamos hablando que a nivel de oficina hay alrededor de 12 personas que dirigen, más el voluntariado. Nosotros vamos a integrar en un momento determinado, si es necesario, más de 8.000 voluntarios. Tenemos el voluntariado más importante y más grande de la región, inclusive más grande que cualquier país de Centroamérica. Es un voluntariado importante con vocación de servicio y ellos están atentos. Hoy van a quedar acuartelados en todas las oficinas de defensa civil, ese personal base operativo. Tenemos también los equipos TREPI, que son los equipos de rescate en aguas rápidas. Tenemos varios botes en la zona de Bajo Yuna y en la zona de Nagua también para el rescate acuático. Tenemos los equipos de estricación vehicular por si la lluvia, ustedes saben que las lluvias aumentan el riesgo de accidente en las carreteras. Por lo tanto, tenemos esos equipos de estricación vehicular en las principales vías en stand-by. También tenemos un gran personal prehospitalario en cada una de las provincias, en cada una de las oficinas de la defensa civil, que va a dar una primera respuesta. Y, aparte de esto, hay muchos voluntarios en las mismas comunidades. Muy bien. Una última pregunta. Sí, Miguel Murillo, ahora de cuentas, clara digital. Todo apunta a que la tormenta Erika va a pasar el ojo por la región este del país. Ahora bien, en el 98 se dio lo mismo y se entiende lo que pasó luego sobre el ciclón George. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido para la región sur? Porque no va a haber nada, parece ser, en la región sur. Cuando tú dices que no va a haber nada para la región sur, el general Mende acaba de indicar que todo el país tiene algún tipo de alerta. alerta amarilla, alerta verde, alerta roja. Y que, en la medida que haya necesidad de incluir otras provincias en alerta roja, se hará mientras el fenómeno más se acerca al territorio nacional. Como bien indicas, todos los modelos de trayectoria...